Ah, ahora ya, ahora ya, y no hay más dolor, no hay más dolor, vení que lo canta la gente, pues yo sé yo. Muchas gracias corazón, pero me acuerdo de ti, se vola mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, mi mundo se hace brisa. Pero me acuerdo de ti, se vola mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, mi mundo se hace brisa. Gracias. Gracias. Gracias, chino. Gracias, gracias de corazón. Gracias por el amor. Gracias. Chao. Gracias, mi amor. Gonza, gracias. Chao, chicos, gracias. Oye, nos vamos. Yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con la especie más vagada, pero ahora te querías. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba. Así una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no vuelvas a hacerle bien. Ese error es cosa de ayer… Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo fue un espacio más pagado de la hora que me ríes Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Y yo me arrepiento Es error Es error Es cosa de ayer